El paso de Culiacán, Sinaloa, ha vuelto a acelerarse, esta vez bajo la sombra de un conflicto inminente que podría redefinir el equilibrio de poder en la región. En una filtración que ha encendido las alarmas en las esferas del narcotráfico, han emergido fotografías impactantes que muestran a los pistoleros del mallito flaco preparándose para una confrontación que promete ser de alta intensidad. Esta filtración no solo revela el despliegue de fuerzas de uno de los grupos más temidos del cártel de Sinaloa, sino que también destaca la creciente tensión y el ambiente de guerra que domina la región. Las imágenes que han circulado ampliamente en redes sociales y medios de comunicación capturan a los hombres de confianza del mallito flaco en un momento de intensa preparación. Visten uniformes tácticos de alto calibre, equipados con armamento de última generación que incluye rifles de asalto AR-15, ametralladoras de gran potencia y equipos de comunicación sofisticados. Las fotografías también muestran vehículos blindados, reforzados para resistir un ataque y diseñados para desplazar a sus ocupantes con rapidez en medio del caos. Este armamento no solo es un indicativo del nivel de preparación de los pistoleros, sino también un claro mensaje de que el mallito flaco está dispuesto a hacer valer su influencia con fuerza y determinación. Las imágenes fueron tomadas en diversos puntos estratégicos alrededor de Culiacán, un área conocida por su vibrante vida urbana y sus tensiones latentes. Los pistoleros se encuentran en lugares clave, preparados para una ofensiva que podría desencadenar una serie de enfrentamientos con rivales y fuerzas del orden. La visibilidad de estas fotos plantea una preocupación creciente entre las autoridades locales y federales, quienes se preparan para una posible escalada en la violencia. Este despliegue de fuerzas es una respuesta directa a los recientes movimientos de grupos rivales y a las estrategias de control territorial que están cambiando rápidamente el panorama del narcotráfico en Sinaloa. La preparación meticulosa y el equipamiento de los pistoleros sugieren que están anticipando una confrontación de gran magnitud, posiblemente con las facciones adversarias o con las fuerzas de seguridad que buscan poner fin a su dominio. Los analistas de seguridad destacan que la filtración de estas fotografías es una táctica psicológica tanto para intimidar a sus oponentes como para demostrar su capacidad de respuesta rápida. El mallito flaco, conocido por su astucia y su habilidad para mantenerse en la cima del juego criminal, está claramente enviando un mensaje contundente de que está listo para enfrentar cualquier desafío que se le presente. En respuesta a esta filtración, las fuerzas de seguridad en Culiacán están en máxima alerta, realizando patrullajes intensivos y preparándose para cualquier eventualidad. La presencia de estas tropas y la movilización de recursos adicionales buscan prevenir un conflicto abierto y mantener el orden en una de las regiones más conflictivas del país. El clima en Culiacán es ahora uno de alta tensión, con la población local observando con preocupación el desenlace de este nuevo capítulo en la lucha por el control del narcotráfico. La filtración de estas imágenes no solo ha revelado la magnitud de la preparación de los pistoleros del mallito flaco, sino que también ha puesto en evidencia la delicada situación de seguridad en la región, un recordatorio de que la batalla por el poder en Sinaloa está lejos de llegar a su fin. Culiacán, Sinaloa, se encuentra en un punto crítico de tensión y expectación tras la reciente filtración de fotografías que muestran a los pistoleros del mallito flaco preparándose para un enfrentamiento de gran escala. Las imágenes que han recorrido las redes sociales y los canales de noticias revelan un despliegue de fuerza impresionante y una estrategia meticulosa que deja claro el nivel de amenaza que se avecina. Las fotografías fueron capturadas en varias ubicaciones estratégicas alrededor de Culiacán, incluyendo áreas periféricas y zonas urbanas de alta relevancia para el narcotráfico. Los pistoleros del mallito flaco se muestran en posiciones tácticas listos para responder a cualquier desafío que se les presente. En una de las imágenes se puede ver un grupo de hombres uniformados con chalecos antibalas y cascos tácticos, equipados con rifles de asalto AR-15 de última generación. Estos rifles, conocidos por su precisión y potencia, están acompañados de cargadores de alta capacidad listos para una confrontación prolongada. Junto a los rifles, algunos pistoleros llevan ametralladoras ligeras que brindan una capacidad de fuego rápido y continuo, lo que indica una preparación para una posible batalla prolongada. Los vehículos en los que se desplazan están bilindados, con refuerzos en las puertas y ventanas diseñados para resistir impactos de armas de alto calibre. Las camionetas y las SUVs están equipados con sistemas de comunicación avanzados que permiten a los pistoleros coordinar movimientos y tácticas en tiempo real. La preparación meticulosa y el armamento sofisticado mostrado en las fotografías reflejan la seriedad con la que el mallito flaco está abordando la situación. Las imágenes no solo sirven como una demostración de poder, sino también como una táctica para crear un clima de miedo y respeto entre sus adversarios. El mensaje es claro. El mallito flaco está dispuesto a usar toda su fuerza para proteger su territorio y mantener su influencia en una de las regiones más disputadas del narcotráfico en México. En Culiacán, el ambiente es uno de alta tensión, con la población y las autoridades esperando el desenlace de este nuevo conflicto. La filtración ha puesto de manifiesto la magnitud de la preparación de los pistoleros del mallito flaco y ha revelado el delicado equilibrio de poder en Sinaloa, un recordatorio de que la batalla por el control del narcotráfico está lejos de ser resuelta. La tensión en Culiacán sigue en aumento, con la presencia de los pistoleros del mallito flaco generando un ambiente de incertidumbre y ansiedad. Mientras las autoridades locales y federales tratan de contener la situación, la población de la ciudad se encuentra en el centro de un conflicto que se desarrolla tanto en la sombra como en la vista pública. En el terreno, los enfrentamientos se perfilan como una posibilidad real. Los análisis de las imágenes filtradas indican que los pistoleros están equipados con armamento que incluye rifles Barrett .50, conocidos por su potencia destructiva y alcance letal, capaces de perforar blindajes y vehículos blindados. Además, se observan granadas y otros explosivos, sugiriendo que están preparados para una confrontación a gran escala que podría involucrar ataques sorpresa y emboscadas. La inteligencia local ha identificado varios puntos claves que podrían ser objetivos en caso de una confrontación. Entre estos, se encuentran instalaciones estratégicas como centros de distribución de drogas y zonas de almacenamiento de armas. La presencia de los pistoleros en estos lugares es una señal de que están tomando precauciones para proteger sus recursos más valiosos y mantener el control sobre sus operaciones. El papel de los vehículos blindados en la estrategia de los pistoleros es crucial. Estos vehículos no solo ofrecen protección en un enfrentamiento, sino que también permiten una movilidad rápida y segura a través de áreas potencialmente peligrosas. Las unidades de patrullaje, equipadas con cámaras de vigilancia y sistemas de comunicación, están distribuidas para cubrir rutas estratégicas y evitar que los movimientos de los pistoleros pasen desapercibidos. Por otro lado, la respuesta de las autoridades se ha intensificado con la movilización de unidades especializadas. Las fuerzas de seguridad han establecido puntos de control en las entradas y salidas de la ciudad y están realizando operativos de búsqueda en áreas que podrían estar siendo utilizadas como escondites. Las estrategias incluyen el uso de drones para vigilancia aérea y unidades de reacción rápida para intervenir en caso de ataques inminentes. El impacto de la comunidad local es profundo. Los residentes de Culiacán enfrentan restricciones de movimiento y precauciones adicionales en sus actividades diarias. Las escuelas y negocios en áreas afectadas han sido cerrados temporalmente como medida de precaución. Las autoridades están trabajando para mantener la calma y garantizar la seguridad de la población mientras enfrentan la creciente amenaza de un posible conflicto armado. La situación en Culiacán también ha captado la atención nacional e internacional. Los medios de comunicación y analistas de seguridad están siguiendo de cerca los desarrollos, mientras que los expertos en narcotráfico y seguridad están evaluando las implicaciones de este nuevo nivel de preparación y armamento mostrado por el Mayito Flaco. La filtración de las imágenes ha puesto en evidencia la dinámica de poder en la región y la capacidad de los grupos criminales para movilizar recursos y tácticas avanzadas. En resumen, la filtración de las fotografías de los pistoleros del Mayito Flaco ha revelado una preparación exhaustiva y un despliegue significativo de recursos en Culiacán. La ciudad se encuentra en el ojo de una tormenta de tensión y expectativas, con cada movimiento de los grupos armados y las respuestas de las autoridades siendo observados con atención. La situación sigue evolucionando y el desenlace de este conflicto potencial determinará el futuro inmediato de la región y el equilibrio de poder en el narcotráfico en Sinaloa. A medida que los días pasan, la tensión en Culiacán crece exponencialmente. El despliegue estratégico de los pistoleros del Mayito Flaco no solo ha sido una amenaza evidente, sino también un claro mensaje a sus rivales y a las autoridades. La capacidad para movilizar tal cantidad de armamento y personal en tan poco tiempo demuestra una meticulosa planificación y una fuerte determinación de mantener el control sobre su territorio. Los análisis de las imágenes filtradas revelan un sofisticado arsenal que incluye no solo rifles de alta potencia, sino también ametralladoras pesadas y lanzacohetes. Estos equipos no son habituales en enfrentamientos de menor escala. Su presencia sugiere que los pistoleros están listos para un conflicto prolongado y destructivo. Las ametralladoras, por ejemplo, permiten una cobertura de fuego densa, capaz de suprimir a las fuerzas adversarias y mantener a raya las unidades de respuesta. El armamento es solo una parte de la ecuación. La logística detrás del convoy también es impresionante. Los vehículos blindados, algunos modificados para soportar impactos de alto calibre y ataques explosivos, están equipados con sistemas de comunicación avanzados y dispositivos de localización GPS para coordinar movimientos y evitar emboscadas. La capacidad para operar con precisión en un entorno tan hostil demuestra un nivel de profesionalismo y experiencia que eleva la amenaza que representan. En cuanto a las autoridades, su respuesta ha sido multifacética. Además de los operativos de patrullaje y control de carreteras, se ha incrementado la colaboración con agencias federales y militares. Las fuerzas especiales han establecido una línea de comunicación directa con las agencias de inteligencia para recibir actualizaciones en tiempo real y ajustar sus estrategias según el avance del conflicto. La coordinación entre los diversos cuerpos de seguridad es crucial para evitar desbordamientos y garantizar una respuesta efectiva. La comunidad de Culiacán, en medio de todo esto, vive una situación de constante incertidumbre. Las autoridades locales han implementado medidas de seguridad adicionales en zonas residenciales y comerciales para proteger a los ciudadanos. Las escuelas y centros comunitarios han activado protocolos de emergencia, mientras que las redes sociales se han convertido en una herramienta vital para difundir información y alertar sobre posibles amenazas. La filtración de las imágenes también ha tenido un impacto significativo en la percepción pública. Las imágenes han sido ampliamente compartidas y comentadas en medios de comunicación y plataformas sociales, generando un debate sobre la capacidad del Estado para enfrentar esta nueva ola de violencia. Los residentes, muchos de los cuales están atrapados entre las fuerzas en conflicto, buscan respuestas y seguridad mientras esperan que las autoridades puedan establecer el orden. El seguimiento de los movimientos del Mayito Flaco y sus pistoleros será esencial en las próximas semanas. La evolución de la situación en Culiacán servirá como un barómetro para medir la efectividad de las estrategias de seguridad y la capacidad del gobierno para controlar la violencia en la región. La habilidad para manejar esta crisis no solo determinará el futuro inmediato en Culiacán, sino también el equilibrio de poder en el narcotráfico en México. En resumen, la presencia de los pistoleros del Mayito Flaco en Culiacán y la filtración de sus operativos han subrayado la seriedad de la amenaza que enfrentan las autoridades y la comunidad local. La combinación de armamento avanzado, estrategias de despliegue sofisticadas y una respuesta de seguridad intensificada pintan un panorama complejo y desafiante para todos los involucrados. La situación sigue desarrollándose y cada día traerá nuevos desafíos y decisiones críticas en la lucha por mantener la seguridad y el orden en la región. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un siguiente.